hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de cupones con Oli el día de hoy les voy a estar compartiendo lo que es esta compra de la tienda de Walgreens muchas gracias a Maydita estuve mirando su vídeo y bueno quise tratar esta oferta de esta manera y miren todo lo que encontré ahorita les voy a compartir cómo es que me quedó tenemos un cupón de la tienda yo no sé la verdad tampoco cómo está funcionando lo que es este cupón ya que no creo que es límite de una vez por cupón este ese cupón lo tenemos en unas hojas que están en la al pagar en la con la cajera en mi tienda no había yo se lo pedí a la cajera y efectivamente me lo dio me pasó súper bien y les voy a compartir por aquí les voy a dejar la foto para que puedan ver si no hay en su tienda lo pueden pedir estos doritos están por el precio de 6 dólares y 29 centavos cuando compramos uno el otro nos queda a mitad de precio hasta ahí 6 dólares 29 centavos si les explico de la manera que yo pienso yo creo que no me van a entender así que bueno si lo quieren hacer de esta manera como yo lo hice está perfecto pienso que ese cupón no los está dejando por un dólar y 99 centavos y no tiene límite porque me pasó para cada uno de estos la cosa es que como están en compramos uno y el otro es a mitad de precio uno me lo cobran a 1 99 y el otro pues me queda gratis ya que el cupón me lo va a dar a 1 99 y con la promoción de la tienda pues me quedaría así solamente me estuvieron cobrando como quien dice 5 por un dólar y 99 centavos entonces yo agarré lo que son 10 bolsas verdad 10 bolsas este agarre dos de cada uno cinco diferentes agarre dos de cada uno entonces les voy a compartir entonces no sé si me pueden entender pero yo estuve agarrando 10 bolsas dos de cada uno por ejemplo agarre dos de estas moradas aunque estas agarre dos de estas de las ruedas agarre dos de las país y nacho agarre dos del dinamita y dos de la regular del nacho esto es entonces un total de días hasta ahí vamos bien un total de 10 más aparte yo tenía un cupón de tres dólares en la compra de cinco productos también se me estuvo aplicando este cupón en la cajera me aplicó el cupón de papel el de la hoja y bueno me estuvieron quedando por un dólar y 99 centavos cada una de estas pero como les digo solamente me cobraron cinco ya que una me quedaba gratis por acá está lo que es el el recibo miren 6 29 acá están otra 6 29 con el cupón me quedaba a 1 99 acá la otra 3 14 con el cupón pues ya me descontaba los 3 14 y así sucesivamente son 10 bolsas acá están todos ok como pueden ver y acá está el cupón manufacturero de 3 dólares en la compra de 5 así que me tocó pagar 6 dólares y 95 centavos ok si ustedes lo quieren hacer de esta manera perfectamente bien esté ya con los nervios y todo pues yo pagué con dinero ni pagué con puntos ni nada pero aquí podemos mejorar esta compra no no sé si se pueda mejorar con puntos no sé pero yo no sé ni pers ni nada solamente pagué con dinero 6 dólares y 95 centavos después del cupón que tenía en la aplicación de 3 dólares y el cupón de de la tienda ok que es la verdad que pues está súper buenísimo esta oferta y también estuve encontrando lo que son estos está aquí ok estos estaban en liquidación solamente encontré esos estaban por 49 centavos también entonces aquí miren acá está el recibo acabo de hacer la compra 49 centavos un dólar pagué por estos dos también entonces me fue súper bien ya que estuve encontrando también esos y pues 7 dólares por 10 bolsas de doritos súper buenísima a 70 centavos así que bueno ahí se los dejo muchas gracias por ahí a la que me a la que nos compartió pues que fue Maydita entonces muchas gracias y muchas gracias por ver uno más de mis vídeos si tienen alguna pregunta pues me la pueden dejar se los contestaré lo más pronto posible espero que puedan hacer su oferta como les digo si no encuentran el cupón pues pídanlo igual si no tienen el de 3 en 5 van a pagar 10 dólares pero se me hace un súper súper precio para todas estas bolsas no sé si sea un glitch también pero ustedes que piensan así que bueno hasta aquí dejo mi vídeo muchas gracias por verlo nos vemos hasta la próxima bye bye